Pasa aquí con Pac-Man Colegiala, le vamos a dar un premio por la mejor skin. Tú ya es que asco estás, eh, tú ya es que no, solo... ¡Ah! Tengo que advertir a la gente una cosa. Chicos, recuerden suscribirse y activar la campanita. ¡Cuidado! Hay un Pac-Man Colegiala. Te amo, Bobby. ¡Ay, no! Pues yo no, pero quita tus bloques. ¡Ana, qué es esto! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, pero está! Amigos, ¿alguien me explica qué es esto? ¡No, así que lo que pasa con todos! ¡Lávate las manos! ¡Ah!